Te miré y me miraste pasar Te sonreí y me saludaste Tenía tiempo queriendo encontrarte Si me lamento por no confesarte Quiero decirte, no quiero arrepentirme Toma un tequila, que las penas quita Mi guitarra y tu tequila Construiremos un corrido entre nosotros dos Solo tú y yo Contrándome contigo Pensando en lo sucedido Cuando nos amábamos Ay, mi corazón Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Caminos distinto Sin rumbo fijo Mi guitarra y tu tequila Construiremos un corrido entre nosotros dos Solo tú y yo Solo tú y yo Mostrándome contigo Pensando en lo sucedido Cuando nos amábamos Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Mi corazón Adiós, amor Ay, mi corazón Música Música Gracias por ver el video